Seguimos con más del número uno de Extremo Extremo, qué linda esa canción, wow, qué voz tan hermosa. Natalie Hassim es quien interpreta esta hermosa pieza musical y a continuación nos trasladamos hacia la hermosa Italia, muy específicamente a Roma. Allí está nuestra corresponsal en este país y esta ciudad en este momento, Stephanie Bardi. ¿Cómo estás, Stephanie? ¡Ay, feliz, Jenny! ¡Qué contenta estoy! ¿Cómo estás, querida? ¡Qué bellas que estás! Gracias, mi amor, lo mismo digo para ti. Lo mismo digo para ti. ¡Oh, mi sueño de practicar el mío italiano! ¡Oh, bien, Italia! La Parada Dominicana te espera. Stephanie, ¿estás dónde en este momento? ¿Qué hora es? ¿Y por qué estamos viendo en Italia nuestra bandera dominicana y dos personas bailando nuestro ritmo? Pues te cuento que estamos en la rueda de prensa de la tercera edición de la Parada Dominicana que la estamos realizando en un prestigioso restaurante en la zona de Parrioli, en el centro de Roma. Estamos súper felices porque hemos conocido cada detallito de este evento, que es el cuarto evento más importante de la diáspora dominicana por todo el mundo y se festeja en Roma la Gran Parada Dominicana también, que se celebrará el 6 de octubre. Me cuentan que eres la presentadora oficial, la encargada de comunicaciones, muy merecido. ¡Felicidades! Y cuéntame, ¿quiénes estarán de visita por allá, tanto de aquí, del país, de República Dominicana, así como de otros lugares? ¡Eso es en vivo! Aquí están bailando los chicos, el aplauso se siente. Hemos parado todo para conectar con ustedes. Bueno, aquí estará el Rubio del Acordeón en un cierre espectacular. Sí, un desfile espectacular, señores. Sí. Pues bueno, señores, estamos disfrutando en esta gran parada. Estoy súper feliz de en esta ocasión ser la presentadora oficial. Ya es la tercera ocasión en serlo. Sí, entonces, pues, así tenía conexión. Ok, tengo conexión todavía. Me escuchas, mi amor. Pues estoy feliz de poder ser la presentadora oficial nuevamente y, sobre todo, poder trabajar un poquito más en la organización. Pero yo quiero que el presidente de la Parada Dominicana pase por aquí para que nos dé una breve reseña. Ángel Antonio Reyes Fulcar está con nosotros. Miren, él es el encargado de crear este maravilloso evento. Buenas, buenas, un saludo a todos los que nos escuchan en República Dominicana y el mundo a través de Telemicro. Estamos aquí haciendo lo que sabemos hacer los dominicanos, siempre lo mejor, representar nuestra bandera. En esta ocasión, Jenny me preguntaba qué artista viene. Pues, Michael Miguel se está como que decidiendo. Ya tiene cartel en mano, ticket, hotel y todo listo para venir a disfrutar con la diáspora dominicana y, sobre todo, a dar una buena conferencia. Tenemos una conferencia con Michael. Lo estamos esperando por aquí. Así que, que venga, que venga, que tenemos aquí de todo en Italia. Bueno, señor, esto es parte de lo que se va a ver. Es parte de lo que estaremos viendo en la Parada. Vamos a recordarle a la gente o a decirle qué día estará siendo específicamente realizada la Parada Dominicana en Italia y en qué avenido, en qué calle se estará realizando. Bueno, la Parada Dominicana se realiza el 6 de octubre. ¿Cuáles son las indicaciones? El 6 de octubre aquí en Roma. Se llama Vía Alemonia, donde estaremos haciendo lo que es el desfile. Así que, lo esperamos a todos. Ya ustedes saben, vamos a gozar muchísimo después de la Parada. Tenemos también al Rubio Acordeón en Tarima. Tenemos muchísimas sorpresas más. Ay, gracias, Elen. El presidente de la Parada, gracias. ¿Cuántas carrozas? ¿Cuántas carrozas? Tenemos carrozas de todo tipo. Estarán todas las asociaciones dominicanas, cada una con su carroza. Los patrocinadores se están alineando ahí para también ellos disfrutar de su carroza con toda su publicidad. Llegarán más de 8,000 personas calculadas aquí a esta tercera edición de la Parada Dominicana. Pero yo quiero darle, mire, aquí de República Dominicana vamos a dar la entrada a Yagna, presidente. Ven acá, Yagna. ¿Ustedes se acuerdan de ella? ¿Se acuerdan de Yagna? Pero, por supuesto, ¿y qué tú haces ahí, Yagna, Marte? Estoy aquí, estoy en Italia. Estoy más que feliz de haber conocido todo esto de la Parada Dominicana en Italia. Primero, de frutas, felicidades. Gracias. Que realmente, a mí se me engañaron los pelos cuando escuché el himno nacional. Estaba tan hermoso y sabía que toda la comunidad dominicana se puede reunir aquí y que es el cuarto más grande. Es algo que realmente te admiro, te respeto y gracias por poner nuestro país en Twitter. Ah, sí. ¿Qué dice Yagna? ¿Qué tú haces aquí? Te amo, mi amor. Nos vemos pronto. La más internacional, mira. Estaba aquí con nosotros hace una semana. Yagna, luego me la encuentro en el aeropuerto y después ahora la veo en Italia. Dios mío. Ella está diciendo todo recuente. Sí, sí, en todos lados. En todos lados. Ella es omnipresente casi. Yo estoy como la roja blanco. Muchas gracias. Gracias, chicos. Pues, miren, señores, en el restaurante Gaudí hemos abrigado, acogido a todos los periodistas, a la Embajada de la República Dominicana. Se encuentra Michelle Guzmán con nosotros, Joaquín Tavera, parte de las asociaciones, señores. Grandes figuras han dado cita en esta instalación de este restaurante muy africano en el centro. Gracias a ustedes por poder conectar con ustedes en esta tercera edición y en esta rueda de prensa directamente desde Roma, Italia. Stephanie, está tu piacere hablar con ti. Yo sé que te gusta Italia, Jenny. Prepara tu maleta y coge para acá. Muchas gracias, Stephanie. Un abrazo. Es un macho. Es un macho. Es un macho. Dominicano que exalta lo mejor de nuestra patria en tierras, pues, en este caso, en Italia y en Europa. Seguimos con más en el número uno, el que llegó para quedarse de extremo a extremo.